La seguridad en sí mismo. Se llama técnicamente asertividad. ¿Para qué sirve? Para manejar el estrés. Uno tiene de nacimiento un temperamento, es lo que traemos genéticamente. Ese temperamento va cambiando, se modula. ¿Con qué? Con las experiencias de vida. Entonces uno a lo largo de los años modula ese temperamento y termina teniendo una personalidad. Hay personas más seguras que otras. Sí, es cierto. Pero también es cierto es que se puede aprender a tener ¿qué? Conductas asertivas. Usted va a un restaurante, le traen una copa, le van a servir algo y usted ve que la copa está sucia. ¿Qué hace? No dice nada. O se enoja enormemente. O dice, uy, mire, disculpe, creo que por error está sucia la copa. ¿Sería usted tan amable de cambiarla? ¿Qué conducta tiene usted? Porque esas son conductas asertivas. La de pedir el cambio de la copa. Hay tres conductas. Una conducta pasiva, una conducta asertiva y una agresiva. Ante la misma circunstancia usted puede elegir. Una conducta pasiva es ser tímido, retraído, asustadizo. Lo contrario. Recuerde la copa. Ser agresivo, violento, hostil no es bueno. En cambio, ¿qué es ser asertivo? ¿Qué es tener una conducta asertiva? Es estar consciente de sus derechos y plantearlo bien, con educación. Mire, le digo una frase que sirve para redondear el tema. Lo cortés no quita lo valiente. Espero que haya resultado de utilidad.